Ahora sí Todo lo que hago, todo es por ti Dicen que estoy enloqueciendo por ti Pero aún no saben que es pura amor Y no me importa lo que piensen de mí Todos dicen que estoy loco, que no estoy loco por ti No me importa que critiquen, algún ya me entenderán Si alguien ya se ha enamorado, sé que también lo vivió Pero si no te ha pasado, no sabes que es el amor Sé que estoy loco, loco de amor Loco, loquito, pero es por ti Música Todo lo que hago, todo es por ti Dicen que estoy enloqueciendo por ti Pero aún no saben que es por amor Y no me importa lo que piensen de mí Todos dicen que estoy loco, pero estoy loco por ti No me importa que critiquen, algún ya me entenderán Si alguien ya se ha enamorado, sé que también lo vivió Pero si no te ha pasado, no saben que es el amor Sé que estoy loco, loco de amor Loco, loquito, pero es por ti Música 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 Música